Hoy vamos a predicar bajo el título, el título del tema es No dejes tu silla vacía No dejes tu silla vacía Y es hermano que todos nosotros en algún momento De congregarnos y de pertenecer a un grupo Como es esta asamblea que tenemos en esta mañana, esta reunión Hay gente que tiene lugares específicos dentro de la iglesia No sé si usted se ha dado cuenta que uno a veces como que se enamora de un lugar Y cuando uno llega y hay otra persona que está ahí Uno siente que le está tomando el lugar a uno Yo no sé si he escuchado personas, esa señora me cogió la silla Eso es porque ella no es de aquí, ella no sabe que yo me siento ahí Y a veces comienzan a dar vuelta Porque no encuentran donde sentarse Porque el lugar favorito, donde costumbra sentarse siempre Y no sé hermano de donde, porque viene esto Pero hay gente que vienen una y otra vez Y se sientan en el mismo lugar, lo cogen como costumbre Y ya esa es prácticamente la silla Y usted desde su casa puede decir Cuando quiera quizás señalar algo dentro de la iglesia Donde se sienta la hermana Sorani O Sorani Por decir así Cuando usted quiere decir Bueno, hay una pequeña grieta O hay un punto o algo ¿Por dónde estaba la hermana? O los hermanos que vinieron nuevos Ah bueno, ya estaban cerca de donde se sienta La hermana Rosy De donde se sienta la hermana Joana Por poner un ejemplo Pero hay hasta en el mismo templo Hay sillas que aparentemente Nos corresponden Son nuestras Cada uno de nosotros tiene un espacio Cada uno de nosotros tiene un lugar En la iglesia Hay una canción de Stanislav Marino Que dice Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios te estará esperando El lugar donde tú estabas Está vacío Vacío está Donde tú te sentaba Y adorabas su nombre Vacío está Hay gente que lo van a buscar Desde que llegan Y se van a dar cuenta Si están o no están Porque miran el lugar Donde se sentaba O donde se sienta Fíjate Esta historia Que nosotros acabamos de leer Habla en varias ocasiones aquí De que el lugar De alguien quedó vacío En este caso Del hijo de Isaí Que era David No estaba participando En la mesa del rey Los primeros días O el primer día El rey se quedó callado Pero dentro de su mente Pensó Verdad En su cabeza Maquinó De que quizás Era porque no estaba puro De que algo tenía Por lo que no quería acercarse Pero notó su ausencia Eso es lo más importante Notó su ausencia Sabe que Amados hermanos y amigos La gente cree que no Los hermanos a veces Creen que no Pero Donde usted frecuenta Donde usted es parte Donde usted es parte Del equipo Allí usted hace falta La gente Cuando usted no está No crea Que las cosas Van a ser igual No crea Que las cosas Van a caminar Y que todo va a pasar Y que usted va a pasar Es apercibido Y que la gente No se va a dar cuenta De que usted no está En el lugar Crea mi hermano Que si esto pasa En el mundo natural También pasa En el mundo espiritual Dios se da cuenta Cuando tú no asiste A las reuniones El Rey se entera Inmediatamente Cuando tú no va Al lugar donde tú Acostumbrabas a ir Dios se da cuenta Cuando tus oraciones Han cesado Cuando tu comunión Ya no es la misma Cuando tus palabras Han cambiado Cuando tú eres distinto Dios esto lo nota Como no lo notará Dios Si un Rey terrenal Puede darse cuenta Por lo que tú tienes Que pensar en esto No tomar las cosas A la ligera Si no tener Cierto grado De compromiso Con lo que es Lo que El lugar O el espacio Donde Dios te ha puesto Por lo tanto Por lo tanto No dejes Tu silla Vacía El Rey Saúl Vio Que la silla de David Había quedado vacía Por dos días De seguido El pastor Muy difícil Que se vaya a comunicar Contigo Cuando tú falta un día Ahora si tú eres Ahora si tú eres alguien Que tenía una participación Algo asignado Y no fuiste Inmediatamente te van a llamar Porque algo te pasó Pero si tú Si de repente Por alguna razón Tú faltaste Es muy difícil Que se te llame Porque siempre se le da Tiempo a la gente Nadie sabe Lo que pudo haber ocurrido Esto pasó aquí Pero ya dos días Seguidos Y usted sabe Hermano Que esto pues Comenzó a preocuparte Procuremos hermanos Que nuestra silla Siempre esté ocupada Por nosotros Porque el Señor Realmente necesita Que seamos fieles En todas las cosas Que Él nos ha pedido O que nos ha mandado Porque si Él Lo está llamando Si Él Lo ha convocado Si Él Lo ha seleccionado Es porque usted Es importante En esta obra Es porque usted Es importante En esta misión Y Él No lo trajo Sencillamente Para que forme Parte de la multitud Sino para que usted Sea una persona Especial Una ficha especial Una pieza Donde usted Va a tener una función Que no la tendrán Los demás Aquí usted No es uno más Del montón Aquí usted Es una persona especial Y siempre Se lo voy a decir Aunque usted No crea Con su sola presencia Esto sirve De bendición Y de ayuda Esto sirve De inspiración Cuando usted Deja de congregarse Hay personas Que se dan cuenta Y en vez de animarse Lo que Posiblemente Ellos se contagien Con eso De quedarse También en la casa Pero cuando usted No falta Un servicio La gente Dice Pero si Fulanito Si Juanita Si Pedro No deja de ir A la iglesia Porque yo tengo Que dejar de ir Que tiene Él Porque a veces Nos comparamos En muchas cosas Pero esto debe ser Una de las cosas Que podríamos usar Como Verdad Como medida Si otro Si otro Puede agradar A Dios Porque yo No puedo Si otro Puede dejar Todos sus Quehaceres Y arrancar Para la casa Del Señor Porque yo No puedo Hermano Y alguien Me puede Decir a mi Quizás Alguien Dice Pero que Será Que para el Pastor Ir a la casa Del Señor Es Eso es lo Único Que representa Ser cristiano No 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 Le voy a Decir algo Hay quienes Han minimizado Asistir a la iglesia Y esto Le ha costado Su espiritualidad Esto le ha costado Su vida Ha sido Más difícil Y muchos No han logrado Vencer Fuera de la iglesia Y porque Yo debo Asistir a la iglesia Y porque Yo debo Ocupar Mi silla Yo le voy a Enseñar Esta mañana Las razones Los motivos Porque El Señor Nos invita A estar en su casa Porque Es importante Congregarse Porque Es importante Estar a la mesa Oh Gloria al Señor En la Biblia En el libro De Lucas El Evangelio Según San Lucas En el capítulo 14 Aquí hay una Invitación Una invitación A comer En su mesa Quien está Invitando Está invitando El Rey El Rey Invita A comer A esa mesa Y la Biblia Usted va a encontrar En diferentes pasajes Donde se habla De que habrá Una gran Cena De que habrá Una gran boda De que habrá Un gran encuentro E incluso Hay un himno Que dice La mesa Está servida Llegó Jesús Y todos Están pasando Y falta Y falta tú En Apocalipsis Dice Yo estoy A la puerta Y toco Si alguno Abre Yo entraré Y cenaré Con él Es decir Me sentaré A la mesa Estaré ahí En la mesa Ustedes recuerdan También lo que ocurrió Con Mefibosé El caso De que El Rey Lo mandó a llamar Para que se sentara Con él A la mesa Sentarse a la mesa Del Rey Es uno de los Más altos privilegios Que se tenía En aquellos tiempos Y hoy Yo puedo decirlo Que también En simbólicamente Y espiritualmente No hay nada mejor Que estar en la casa Del Señor Sentado a la mesa Del Rey Donde se sirve El alimento espiritual Usted hoy Está sentado A la mesa Usted hoy Está en la presencia Del Señor Usted hoy Vino a alimentarse Y está en la mesa Del Rey Y todo el que está aquí Está siendo visto Por ese Rey Aleluya Por eso Es importante Lucas El capítulo Ya dije que era Lucas capítulo 14 Versículos 16 Y 17 Que dice la palabra Por ahí Vamos a leerla Si quieren ponerla En pantalla Nos puede ayudar Bastante esto Capítulo 14 Versículos 16 Y 17 Aquí hay una invitación Entonces Jesús Le dijo Un hombre Un hombre hizo Una gran cena Y convidó ¿A quiénes? A muchos Y a la hora De la cena Envió a su siervo A decir A los convidados A los invitados Venid Que ya todo Está preparado Y todos A una Comenzaron A qué A excusarse El primero dijo He comprado Una hacienda Y necesito Ir a verla Te ruego Que me excuses Que dijo Que dijo el otro He comprado Cinco yuntas De bueyes Y voy a probarlas A probarlos Te ruego Que me excuses Y otro dijo Acabo de casarme Y por tanto No puedo ir Yo quiero hermano Que usted vea Esto es una Eso es una especie De Ustedes saben Que el Señor Él hacía Él hablaba Por metáfora Hablaba Por parábolas Y usaba Lo que es Lo que conoce Como alegoría Y el Señor Hablaba aquí De manera Que lo que Él traía En este momento Ustedes saben Que una parábola Es un cuento Terrenal Con sentido Espiritual Y habla Y simplifica El presente Pues quiere llevar Un mensaje Espiritual Y cuando Está hablando Esto se está Refiriendo Precisamente A aquel Rey Aquel hombre Que preparó La cena Y cuando Ya estaba Preparada Hermano Dice que Le digo A sus siervos Vayan y busquen Y cuando Salieron a buscar Hermano Todos los invitados Habían presentado Escusas Ese panorama Como que nos parece Un poco Verdad Bastante Conocido Esta convocatoria Se hizo Para muchas Personas Hoy El alimento Que nosotros Hemos preparado Para hoy No fue para Una ni dos Personas Fue para Multitudes Lo que el Señor Nos entregó Para traer a la iglesia Este domingo Sin embargo Están las multitudes Recibiendo El pan No Y cada uno De ellos Si usted lo consulta De manera personal Le va a presentar Una excusa Le va a decir Yo fue por esta razón Que no pude estar Hermano No hay No hay No hay Persona Que sea más creativa Que aquel cristiano Que no quiere Congregarse Creativa En el sentido De que Las excusas Están ahí Y hermano Yo tengo que decirle A usted Aunque sea fuerte Las O la mayoría De las excusas Son Son mentiras Son inventos Para no quedar Mal Y refleja La condición Espiritual De la persona Usted sabía Que para la persona Que no Tiene deseo Cualquier cosa Es una excusa Pero para el que Quiere hermano Hay una frase Que dice Que querer Es poder Hay gente Que van a venir Hermano Aunque tengan Que venir Arrastrándose Aunque otro Sea que tenga Que traerlo Cuando ellos Quieren estar En la iglesia Ahí están Nosotros Vivimos la experiencia Cuando estábamos Allá En la fundación Un nuevo futuro Nosotros vivimos La experiencia Y es que Había gente Que nosotros No la veíamos Por ningún lado Pero de repente Cuando anunciábamos Que íbamos a repartir En la iglesia Que ese domingo Íbamos a cerrar Con comida O que íbamos a dar Algunos regalos Al final Pues yo veía Muchísimas caras Ahí Parece ser Que los obstáculos Que antes Tenían Ese día Los soltaron Parece ser Que aquel muchacho Aquella persona Que no podían Dejar solo O me estoy Refiriendo A compromisos De enfermos Y entre otras Cosas Esa gente Estaban ahí Estaban ahí Hermano El que quiere Hace todo Lo posible Dicen Yo no pude Ir este domingo Porque no pude No pude Encontrar Con quien dejar Al enfermo O a la persona Pero el próximo domingo A mi nadie Me quita De que yo esté En la iglesia Usted veía Que hay gente Que le duele Cuando no puede Asistir a la iglesia Hay gente Que le duele Esto Cuando no puede Asistir a la iglesia Se siente triste Se siente ¿Por qué? Porque la iglesia Para nosotros Los cristianos Es importante El que dice Que no es importante Congregarse Está mal ya Ya usted puede De inmediato Usted no tiene Ni que hablar mucho Con esa persona De repente Usted dice Aquí está Hay una enfermedad Aquí Y no le voy a hacer caso Amén Hay gente Que no se congrega Y es porque no puede Por eso están los medios Para eso está la internet Ese internet No está para usted Que está bueno y sano Esa internet Está para aquellos Que están en cama Para aquellos Que están enfermos Que no pueden moverse Si usted puede llegar Hasta aquí Y usted no lo hace Por negligencia Usted está mal Delante de Dios ¿Qué le pasa Al pastor hoy? ¿Eh? Y si me cansé De discutir Con la sábana Y ella me venció Si no pude hacerlo Entonces ya por eso Estoy mal Religioso El pastor Dios está en todo lugar Esa es la filosofía Pero de que Dios Está en todo lugar No significa De que se glorifica En todos los lugares Sabe que Dios Solamente se glorifica Donde es honrado Usted tiene que tomar Una postura Una actitud Un accionar Para que Dios Se glorifique Su fe Nunca va a ser efectiva Si usted no tiene Un movimiento La fe sin obra Es muerta Dios siempre va a demandar De nosotros Un accionar Algo Mira Aquí están los ciegos Ok ven Yo te voy a poner Lodo en los ojos Para ser sanado Jesús hablando Jesús haciendo la obra En el tiempo de su ministerio Yo lo voy a hacer ahora Pero sabe que Después que yo te ponga el lodo Ahora te toca a ti Vete al estanque Y lávate Esa es tu parte Esa es tu parte Cada persona Tenía que hacer algo Para poder recibir Su milagro Cada persona Necesita una transformación En su vida En su familia Pero tú sentado Acostado No vas a lograr Esa meta Que tú quieres lograr No vas a hacer nada No te vas a graduar Si no estudia Y esa es la realidad Mis hermanos Esa es la verdad Y eso nosotros No podemos Hermanos míos Ignorarlo Cada culto En la iglesia Donde se predica La palabra Donde Dios Está presente Es un banquete Es un banquete Hermano Un banquete espiritual Que Dios ha preparado Para nuestra vida Para que nosotros Podamos servir Servirnos Y vivamos mejor El mejor alimento Que hay en nuestras vidas Es la palabra Del Señor ¿Usted sabía que la palabra Es un alimento? Alimento Es la palabra ¿Qué dice la palabra Del Señor? Lucas 4.4 Búscalo ahí Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lucas 4.4 ¿Alguien lo tiene? En pantallita Ya está Jesús respondió Y dijo Escrito está No solo de pan Vivirá El hombre Sino de toda Palabra de Dios Está diciendo Que es ¿Verdad? Que la palabra Del Señor Es alimento Ahora La gran mayoría De los invitados Pusieron excusas Eso significa Que rechazaron La invitación Decidieron No alimentarse No participar Del banquete Y es lo que Estamos viendo En estos últimos días ¿Para quién Yo decía Que era el internet? Para los que No pueden moverse Para los que Están En lugares Y están presos Ya sea por enfermedad O por la distancia Están en lugares Donde no pueden Congregarse Para los que Están imposibilitados Pero no es posible Que una gente Aquí en la esquina En vez de estar aquí Este por la cámara Entonces Muchos rechazan La invitación Otros La reciben Usted sabe Que es así Pero Lo que usted Rechaza Otro lo recibe Y es bendecido Usted sabía Que en Apocalipsis Hay un versículo Que dice 3.11 Me parece Retén lo que tienes Para que ninguno Tome en tu corona Eso significa Que hay posibilidades Que algo Que tú pudiste Haber alcanzado De repente Sea otra persona Quien se lleve El premio La bendición Que tú rechaza No va a parar Dios no va a parar Porque Él es una Fuente inagotable La palabra Que tú no recibe Porque la rechaza La recibe otro Todo el que no está aquí Se está perdiendo Lo que el Señor Entrega Cuando nosotros Estamos aquí Este tiempo De adoración Cuando nos elevamos En su presencia No es lo mismo A cuando estoy A cuando no estoy Sin embargo La bendición Sigue fluyendo La gloria Sigue fluyendo A veces creemos No porque Cuando nosotros Sabemos que el ministerio Ya tenemos Un gran tiempo Y que la gloria Que se siente En el ministerio Hay gente que cree Que si se va De una congregación La congregación Ya se va a morir Se va a apagar Pero cuando ven Que sigue fluyendo Dicen wow Pero yo pensé No es que usted No era el Espíritu Santo El Espíritu Santo Siempre está ahí Aunque yo no esté Dios se va a glorificar Va a seguir fluyendo Yo no era el que ponía El sazón El que ponía el sabor No yo era parte Del grupo Si era importante Pero no era imprescindible Hay gente Hay gente que ese es Su golpe más grande Cuando ellos creen Que por su salida El ministerio Se va a caer Y cuando ven Que sigue hacia adelante Dicen oh Ah pero mira Ah Error Cero 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 cuatro Si No es así Nosotros somos Los bienaventurados Cuando podemos participar Aún sea dos o tres En la iglesia El servicio se da Y Dios bendice A los presentes Quiera usted ser partícipe De esa bendición Si fue invitado Acepte la invitación Reciba de Dios La invitación No mire a su lado No mire la multitud No se desanime Porque usted no vea Abarrotado el lugar Donde usted No 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 Llévese su bendición Y si el pastor Está enfocado Le va a predicar a diez Igual que a cien Si porque también El ministro Tiene que estar enfocado Porque si yo soy Un ministro sensorial Cuando veo dos o tres personas Cuando viene a ver Quiero hasta cancelar el culpo Hoy yo ni voy a subir A ese púlpito Mira aquí A quien a predicarle A esta gente Esto es poquito Esto No Yo siempre he dicho a ustedes Que yo lo hago Con el mismo entusiasmo Con dos Como con diez Quince Veinte Treinta De igual manera Porque servimos a Dios Y Dios siempre está presente Si yo siempre está presente Y si hay alguien Que no falta Que no falla Es ¿Quién? Dios Siempre está en el lugar Por eso nuestras canciones También Son inspiradas Y son Con mucho amor Aún solamente Este la banda Tocando Alguien está entendiendo Lo que estamos tratando De comunicar ¿Me doy a entender? Oh gloria a Dios Y aquí la invitación Nosotros Muchas veces Menospreciamos La invitación ¿Qué dicen los versículos Aquí de Lucas 14 Desde el 18 Hasta el 24 Cuando estuvimos leyendo Acá Lucas 14 Desde el 18 Hasta el 24 Dice la palabra Del Señor Y todos Comenzaron a excusarse Primero dijo uno ¿Verdad? Ya le hablé De la herencia Otro dijo Necesito verla Ir a verla Te ruego que me excuse Y el versículo 20 Dice Y dijo Otro dijo Acabo de casarme Por lo tanto Debo No puedo ir Vuelvo Vuelto el siervo Hizo saber Estas cosas Al Señor A su Señor Entonces Enojado El padre de familia Que fue el que invitó Dijo a su siervo Ve pronto Por las plazas Y las calles De la ciudad Y trae acá ¿A quiénes? A los pobres A los mancos A los cojos A los ciegos Y dijo el siervo Señor Se ha hecho Como mandaste Y aún Hay Lugar Dijo el Señor Al siervo Ve por los caminos Por los vallados Y esfuérzalos A entrar Para que se llene ¿Qué? Mi casa Porque os digo Que ninguno De aquellos hombres Que fueron convidados Me Gustará O gustará Mi cena Si tú no recibes La invitación Si tú estás Muy ocupado Para participar Del Del servicio Dios Tiene Su gente Dios Lo que tú Menosprecia Él se lo va a entregar A otros Vaya Vaya Busquen Por los caminos Por todos los lugares Y tráiganlo Pero mi casa Se va a llenar Lo menospreciaste Allá tú Quédate con tus Escusas Pero tú sabrá Que el que Menosprecia Lo de Dios Está menospreciando A Dios El que Menosprecia Estas reuniones Está menospreciando Está rechazando Una invitación Y en el mundo natural Hermano Usted sabe Que cuando a alguien Le rechazan Una invitación No es que eso Le saca risa La mayoría de las personas Comienzan Se sienten mal Imagínense Que haya una boda Y que usted le invite Usted invite a alguien Le envíe Esa invitación Para que participe Y le diga Yo no voy Le ponga una excusa Usted no se va a sentir bien Que todos los invitados Cada uno diga No porque yo estaba Haciendo esto Estaba haciendo otro Y estoy hablando Usted como persona Imagínese Como se pone Dios Cada vez que hay Esta convocatoria Que la cantidad Mayor de personas Siempre se excusa Y su silla Permanece Vacía Tu de manera personal Hoy toma una decisión Toma La decisión Más importante Para participar De esta cena Procura De que tu silla No esté vacía De que siempre Que se vaya a repartir El alimento Tu estés ahí Tu participación Si el rey Saúl lo notó Imagínate El rey de reyes Como no notarlo Cuando tú no estás Y sabe que La bendición De la palabra No se pierde Porque la misma palabra Dice que ella La misma No retorna Tan vacía Cuando usted Predica la palabra Usted ni siquiera Se imagina La cantidad De personas Que están acercando Y son como semillas Caen los lugares Y van creciendo Poquito a poco Y la gente Luego dice Yo recuerdo Una palabra Que tú predicaste Hermano Yo he tenido Yo he recibido Muchos testimonios Yo conozco Una persona Que hace como Dos años Aproximadamente La saludé Porque teníamos Un tiempo Sin vernos Y esa anciana Me dijo Yo lo recuerdo A usted Porque hace Muchos años Usted fue a predicar A nuestra iglesia Y yo recuerdo El título Del mensaje Que usted predicó Y eso Todavía Yo cuando Pienso en usted Pienso en esa palabra Y eso me da ánimo Hermano La palabra Del Señor Nunca se va A desperdiciar La palabra Del Señor Nunca Oígame Usted Posiblemente No esté recibiendo Lo que se le está Entregando Pero hay otros Que si La están abrazando Hay gente Que me dicen Yo lo estoy Escuchando Los domingos En la mañana Por la radio Y a veces Dejo de hacer Todo lo que tengo Y voy cruzando Del baño Y me detengo A escuchar Esa palabra Porque que la palabra Está fluyendo Sigue Haciendo su trabajo Y es una palabra Que no se desperdicia Es un alimento Espiritual Que Dios Ha preparado Y que no importa Si usted No lo recibe Otro lo recibirán Pero no se va A perder Usted recibió La invitación Amén Bienaventurado Usted Que está comiendo De la mesa Pero si no Ha querido Recibir la invitación Ya usted se lo perdió Tristemente Tristemente Si porque a veces Creemos que le hacemos Un favor a Dios Con recibir su palabra No El favor es nuestro La bendición Es nuestro El privilegio Es nuestro Todo eso es nuestro Aleluya Tenemos que tener claro Cada uno de nosotros Menospreciar la palabra De Dios Es menospreciar la vida Porque ellas son vida Ellas son vida Juan 6 63 Que dice ahí Que dice la palabra Vamos a ver Juan 6 63 Siempre trae algo Para tomar nota 6 63 Lo tenemos ahí Evangelio según San Juan 6 63 Llega Aquí está Ya lo tenemos Que es lo que dice 63 Dice El es El espíritu Es que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo Os he hablado Son espíritu Y son La palabra Muchos no tienen vida Y es porque no reciben La palabra A lo que solamente Le gustan los cánticos En la iglesia Eso no es suficiente Usted tiene que alimentarse Con el pan De la palabra Usted tiene que Recibir Esa palabra El oír Como dice En romanos La fe Va a aumentar Por el oír En la fe Viene por el oír El oír Que La palabra De Dios Ese es el alimento Que usted va a recibir Por eso Y yo le decía Ahorita Que le iba a decir Algunas razones Por las cuales Debemos estar En la mesa Porque aquí es donde Nos alimentamos Aquí es donde Nos alimentamos Y si usted No va a la mesa Usted cree Que va a poder Sobrevivir El que no come Se muere En el mundo Natural Físicamente Pero también Espiritualmente De lo que usted Consume De eso Está lleno Si lo que usted Consume Es basura Usted es una persona Fofa Lo que tiene Es eso Si lo suyo Solamente son Las redes Las redes Las redes Las redes Usted está lleno De estado Está lleno De porquería De vida ajena Si De fantasía De mentiras La mayoría Unos romances Que hay por allí Amor De preves Cuando se cierra La cuenta A trompa limpia Todo lo que se ve Por ahí Es un espejismo Y hay mucha debilidad Hay mucha debilidad Hermano Y todos En algún momento Hemos caído En esas cosas En esos juegos Que le interesa Al mundo Algunas cosas De lo que Muchas personas El mundo Lo que necesita Es Saber Ok Es bueno Que el mundo Sepa De que tú Estás bien Pero yo Yo bendigo Las personas Que siempre Relacionan Sus publicaciones Con la cosa De Dios Con versículos Bíblicos Con Porque eso Es inspiración Y lo que usted No puede hacer En la calle Usted puede hacerlo Por las redes Porque no es que Las redes Son una maldición Es el mal uso Que se le da A esas cosas Y yo estoy hablando De alimento De lo que tú De la manera De lo que tú Nosotros somos Lo que comemos Lo que consumimos Y nosotros tenemos Diferentes vías De alimentarnos Óigalo bien No solamente Por la boca Yo me alimento Porque el alimento Físico Si ok Yo tengo que Ingerirlo por la boca Pero la parte Espiritual Y emocional Yo recibo Un sonido Y ese sonido Puede cambiarme Inmediatamente O sea El oído Es una de las Avenidas del alma Aun los olores Los sentidos Los ojos Sobre todo Lo que yo veo No hay cosa Que pueda permanecer Más en la mente De un ser humano Que una imagen Que algo Que vio Y que es lo que más Hacemos Ver Por eso Casi todos La generación La generación Que nos ha tocado Casi todo el mundo Tiene que visitar Frecuentemente La óptica Porque la mayoría El Facebook Como dice Estoy hablando De alimentos Estoy hablando De las cosas Que pueden Provo Lo que puede provocar Lo que recibimos Sin embargo La palabra de Dios Muchas veces Muchas veces Es menospreciada Es canzona La palabra del Señor Seamos sabios Seamos entendidos Siempre venga A la casa del Señor A recibir la palabra Siempre Ocupe su silla No permita Que estés vacía No permita Que esté vacía No lo permita Hermano Dice la palabra Del Señor En Juan Capítulo 20 Vamos a buscarlo Ahí Ya estamos Para terminar Está bastante Temprano Todavía ¿Por qué Nos perdemos La oportunidad De encontrarnos Con el Señor? Cuando no estamos En la casa Del Señor Nos perdemos La oportunidad De encontrarnos Con el Señor Mira aquí Habla la Biblia De lo que ocurrió Con Didimo Así se llamaba Tomás Uno de los discípulos Del Señor Tomás se había Ausentado De la reunión Cuando Jesús Llegó Él no estaba Se perdió Lo mejor Por no estar En la reunión ¿Y qué pasó Con él? La Biblia Registra Que Tomás Mostró Una actitud De incrédulo Él dijo Que si no le mostraban Las heridas O la marca Él no podía Creerlo Él tenía Que ver Para creer Y usted ¿Y usted sabe De qué era Por qué Era la actitud De Tomás Es era Nada más Y nada menos Que el resultado De haber estado Apartado De la reunión O de haber Llegado tarde A la reunión Él no pudo Visualizar Lo que había Lo que estaba Ocurriendo allí Entonces Cuando usted No recibe Cuando usted No está a la mesa A tiempo Cuando usted No participa De la bendición Usted puede Caer En un En un En un círculo De incredulidad Usted puede ser Afectado Por la incredulidad Porque si usted No está participando Usted tiene Un aire Diferente Y va a querer Que cosas Que otros Ya están Experimentando A usted Hay que probársela Usted hay que Porque usted Se convierte En incrédulo La fe Se ausenta De aquellos Que no están En las reuniones Nuestras vidas Se apagan Cuando nosotros No participamos De lo que Dios Nos ha llamado Mira por eso Dice el apóstol Pablo Que no dejemos De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Va a pasar Muchas cosas Cuando usted Está apartado Del redil Van a ocurrir Muchas cosas Se van a meter Muchos virus Que van a dañar Su vida El enemigo Es experto Provocando Las divisiones Porque el sabe El tiene La estrategia Que muchos Conocen Divide Y vencerá El le gusta Dividir Porque el sabe Que un grupo Para el Es demasiado Para el vencerlo Pero uno solo El puede vencerlo Puede comérselo Con yuca Por eso el prefiere Que tú quieras Tener una actitud Individual No porque Yo no necesito Juntarme con nadie Yo tengo un Yo camino solo Que el Señor Me perdone Pero Yo tengo una relación Muy 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 Con Él Y yo Y yo Porque yo Usted sabe Hay gente Que son como La mala red Que lo de ellos Es solo Hermano El compañerismo Nos identifica Con el cristianismo El cristiano Jesús Jesús mismo Enseñó A enviarlo De dos en dos Y los reunía A todos Para enseñarle La palabra Y le decía Vayan Prediquen Y casi todas Esas palabras Eran en plural No era Hazlo tú solo Esto es un asunto De un equipo Hermano Esto es un equipo La iglesia Es un cuerpo Que tiene Diferentes miembros Cristo Compara La iglesia A un cuerpo La palabra A un cuerpo Donde Él es La cabeza Eso es lo que dice La palabra Él es La cabeza De ese cuerpo Y los demás Somos miembros Y cada uno Tiene su función Por lo tanto Debemos Movernos En esa dirección Dice la palabra Que Jesús Llegó al lugar Donde estaban Los discípulos Reunidos Pero el lugar De Tomás Estaba como Vacío Búscalo ahí Ya yo pedí La palabra En Juan Capítulo 20 Los versículos 20 24 y 25 Juan Juan que Juan 20 24 y 25 Que dice La palabra Ahí Ajá O sea Él no estaba Ahí Ese fue El gran fallo De Tomás Me tienes Mis manos Mi dedo En lugar De los clavos Y me tienes Mis manos En su costado No creeré Él no estaba Ahí Y por eso Se puso Incrédulo Eso va a pasar Si tú te ausenta De las reuniones Te va a convertir En un incrédulo Hay gente Que antes Creían En los milagros Pero a medida De que se han apartado Ya No hablan De milagros Antes Testificaban De lo que Dios Hacía O estaba Haciendo En su vida En los suyos Hoy Aparentemente Ese Dios Ya pasó A otra temporada Ya la temporada De los milagros Ya no existe Y no es Y yo decía Ahorita No es que El tiempo Va a cambiar Es que Tu actitud Determina Los cambios A veces No es el tiempo Que cambia Todo depende De ti Si tú cambia Cambia todo Eres tú El que tienes Que cambiar Eres tú El que tiene Que posicionarte De manera diferente Para que reciba La señal Dios Siempre está En el mismo lugar Y siempre Tiene las mismas Intenciones De bendecirte Todo depende De ti Y de mí Escríbelo Guárdalo Públicalo No depende De Dios Tu bendición Ya Dios Determinó Él dijo Que te va A bendecir Óyelo Iglesia Dios dijo Que te va A bendecir Y él No miente Porque no ha Llegado La bendición Yo publicaba En el día De ayer En la escritura Y decía Que muchas veces Hay que estar Atento Pendiente A la respuesta De Dios Porque muchas veces Puede entregárnoslas Como semilla Dios puede entregarnos La respuesta Como semilla Que se va a llevar Mucho tiempo Para crecer Para ser desarrollada Y disfrutar Esa bendición Pero yo debo Estar atento Porque posiblemente Ya la respuesta Llegó Y yo no la estoy Mirando Porque yo quiero Todo en cantidad Industrial Sin embargo Dios ya puso La primera Semilla Para que de ahí Yo comience A cuidar eso Y de ahí Que va a ser Mi bendición Y justamente El tiempo Que me llegará Que yo necesito Para madurar Durará esa bendición Para subir Y que yo pueda Administrarla De manera correcta Eso es así Dios no se equivoca Escuche la palabra Dios no se equivoca Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace Hermano Mateo Capítulo 18 Versículo 20 El Señor ha prometido Que Él siempre estará Para con nosotros Sobre todo Cuando su pueblo Se reúne Otra de las razones Por la que debemos Reunirnos Por lo que Por la cual La silla suya No puede estar vacía La silla Nunca dejes tu silla Vacía ¿Qué dice la palabra En Mateo 18 20 Yo la leo Desde aquí Vamos a ver ¿Qué dice? 18 20 Porque donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio De ellos Yo quiero que Por favor Me suene el teclado Ahí Porque esta es la parte Más importante Más importante Hermano Que yo quiero Que en esta mañana Tú puedas darte cuenta Muchas veces Lo decimos Pero no todo el tiempo Nosotros estamos Consciente De lo que hablamos De lo que decimos Y de lo que La Biblia Quiere Quiere Realmente Que entendamos Por medio De esa escritura Porque donde hay Dos o tres Reunidos En su nombre Ahí está El Señor Tu encuentro Tu reunión Tu asistencia A este lugar No tiene sentido Si Dios No está presente Pero la palabra Dice Que si te reúnes En su nombre Él estará presente Y tú sabes Qué significa De que el Rey Este presente Hermano Ahí es verdaderamente Donde yo debo Ahora mismo Comenzar a pensar En esto Tú sabes Qué significa De que Dios Este presente En un lugar Es que cuando Él está No existe Lo imposible Sabe Sabe Que Esa situación Ese problema Esa preocupación Que quizás Has traído Hoy a la casa Del Señor Dios está presente Y está para Escucharte Y para recibir Tus diferentes Inquietudes Hermano Dios está presente Y está en este lugar Aleluya Dispuesto Dispuesto a oírte Dispuesto a bendecirte Alguien puede creerlo Aquí Dios ha venido Para bendecirte Porque tú No estás reunido Más que en otro No, no, no Tú estás reunido En su nombre Es a Él Que venimos a adorar Y por eso Hacemos énfasis En nuestras reuniones Él es Él es El Rey Él es el Dios Al que Él adoramos Nuestra alabanza Nuestra adoración Todo lo que nosotros Hacemos es para Él Para que Él sea glorificado Porque si Él no está Nuestra reunión Está vacía Esto no tiene sabor No tiene sazón Pero si Él está Los milagros Van a ocurrir La gloria Va a descender Las lenguas Se van a desatar Y los ministerios Van a resurgir Y la gloria Se descenderá En grande Ponte sobre tus pies En esta hora Adora al que está En este lugar Adora al que Al que ha venido A glorificar En esta mañana ¡Gracias!